...que están muy contentos con lo que estamos haciendo hoy en este evento. Gracias a todos los hermanos, a todos los tribus hoy presentes. Muchas gracias. Y saben que el huiriputa no se vende, se ama y se defiende. Buenas noches a todos y a todas, a los pueblos, a las naciones, a las tribus, a los barrios y a todo el mundo, a la opinión pública, a la sociedad civil, a todos los pueblos de México y el mundo. Hoy está temblando la madre tierra. Porque está respirando y porque se está conmoviendo su corazón. Y porque nos estamos haciendo temblar todos nosotros. Pero también estamos altos, estamos a la madre de tanta injusticia, de tanta violencia, de tanta represión. No es injusto que el Estado mexicano nos esté causando miedo. Pero hoy el pueblo milagro no tiene miedo. Está en pie de lucha porque está demostrando su esencia de la vida y se funda en Huiriputa. Y en todos los tiempos, en los cinco puntos, de los confines que tiene el pueblo virárica. Hoy nos estamos sumando a todos los movimientos, nos estamos sumando al dolor, al remordimiento que tiene México. Y el pueblo virárica y el pueblo virárica y mi diputada. Hoy estamos aquí aliándonos, tejiendo esa rabia y sumándolo a una santa causa, a un solo corazón. A todas esas personas decentes. Estamos buscando la justicia, dignidad, salud, bienestar y buen vivir para todos. Agradecemos a todos, el público y a la opción pública de Huiriputa. Huiriputa. Huiriputa aguanta, el pueblo se levanta. y en el presente esta lucha el futuro será nuestro compañeros buenas noches las palmas y las maneras y las guerrillas vamos a ir a la ciudad y vamos a ir a la ciudad chico 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 y 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 Gracias por ver el video.